Luffy Sinder, una niña irrumpe en el reencuentro de Serkan y Eda, Mami, él es mi papá. El tráiler 2 de la serie dejó muchos enigmas. Después del final de la temporada 1 de Luffy Sinder, muchas personas consideraron que no era necesaria una segunda temporada, pues después de tantos conflictos evidentemente Eda y Serkan habían logrado superar todos los obstáculos que se les presentaron en su relación, de manera que terminaron en una caravana, muy enamorados. Después de tantos rumores que indicaban que Kerem Bursin se retiraba oficialmente de la producción turca para apostar a trabajar más arduamente en sus producciones pendientes con Netflix, ahora se ha conocido que de hecho los actores van a trabajar otra vez juntos en la temporada número 2 de Luffy Sinder. Ya ha comenzado a circular un tráiler oficial de la temporada número 2 de esta serie turca, en donde se puede ver que algo ha pasado en lo que parecía una pareja feliz. Ya que han comenzado la temporada por separado, Serkan ha sido premiado por su trabajo en el mundo de los negocios y al bajar de una escalera en un lujoso hotel en donde brindaba entrevistas, aparece ella. Eda también está siendo premiada por la misma situación, y la vida parece haberles dado un fuerte golpe en el corazón de los dos cuando se han cruzado sin quererlo y después de tantos años el amor y los sentimientos parecen seguir intactos, aunque ha aparecido en escena un personaje que ha desviado toda la atención de los televidentes. Una niña pequeña aparece justo cuando Serkan le estaba preguntando a Eda por qué había mentido sobrevivir en Italia, e indagaba sobre el motivo de fondo para que le haya ocultado su paradero. La escena final del tráiler muestra a Eda corriendo del hotel con una niña pequeña en los brazos, a la cual se le cae un delicado zapato de fiesta, zapato que Serkan recoge del piso cual escena de la cenicienta. La buena noticia es que esta intriga es muy buena para los fanáticos de «L'Office in the Air». Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias!